Hasta que la lluvia venga a darnos sus diversos nutrientes Y la piedad se nutra de los onanismos del sol A breve distanciarme de cualquier vulgar certidumbre Siempre vendré a buscarte al punto de comunión Hasta que la noche traiga nuevos universos pudientes Y la verdad se coma a gritos a la mierda del amor A breve distanciarme de cualquier vulgar certidumbre El guiasma está apuntando al punto de comunión Somos objetos perdidos Puntos de encuentro pa' perder la razón Somos objetos transitivos Para un mismo colchón No hay paraísos perdidos Solo hay neuronas con el viento a favor Somos pronombres relativos Buscando peligrosamente ser mordidos Hasta que la nieve sea el manto de tus fosas nasales Y la humildad la costurera de tu ropa interior Abre de procurarme Abre de procurarme sitio en los mercados de la carne El guiasma está apuntando al punto de comunión Somos objetos perdidos Puntos de encuentro pa' perder la razón Somos objetos transitivos Para un mismo colchón No hay paraísos perdidos Solo hay neuronas con el viento a favor Somos pronombres relativos Buscando peligrosamente ser mordidos Somos objetos perdidos Somos objetos perdidos Somos objetos transitivos Para un mismo colchón Somos objetos transitivos No hay paraísos perdidos Solo hay neuronas con el viento a favor Somos pronombres relativos Buscando peligrosamente ser mordidos Buscando peligrosamente ser mordidos Buscando peligroso 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 Buscando peligros Buscando peligros No, 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 no.